Esta es la perversa y cochambrosa tradición que continúa entre la dinastía Pinal. Cuando de hombre se trata, las integrantes de la dinastía Pinal no dejan títere con cabeza, y al metérseles un amor en la cabeza, ninguna de ellas se le emita para hacer lo suyo. Así se trate de las parejas de su propia familia, y donde tal práctica ya se ha convertido en una verdadera tradición del clan al transmitirse de generación en generación. Y es que los escándalos en la dinastía Pinal no paran, pues circula la versión de que Alejandra Guzmán le bajó el novio a su hija, lo que podría comprobar su mala relación, tal y como lo dio a conocer Frida Sofía en pleno 10 de mayo pasado, donde le reclamó de todo a su progenitora. Hace unos días, Frida Sofía expresó en sus redes sociales que si hubiera podido elegir, mejor no hubiera nacido, pues a su decir su mamá la ha tratado como basura, y ahora varios medios de comunicación aseguran que Alejandra Guzmán sostiene un romance con Cristian Estrada, exnovio de su hija. Luego de varios meses de noviazgo, Frida Sofía terminó con Cristian Estrada desde febrero pasado, casi a la par de que se distanció de su madre. Según versiones en los medios, la cantante habría contratado a la expareja de su hija para que fuera su chofer, pero luego de unas semanas, se conformó un triángulo amoroso que terminó por estallar en los días recientes. Con la disputa entre madre e hija por el mismo galán, de nueva cuenta las integrantes de la dinastía pinal volvieron a repetir los mismos esquemas que las han perseguido por años, donde unas se meten con las parejas de otras sin importarles parentesco o respeto alguno, con tal de salirse con la suya. La inauguradora de esa perversa tradición familiar fue la misma Silvia Pinal, la cual peleó el amor del empresario Fernando Frade con su hija Silvia Pasquel. La diva del cine mexicano, tras andar por unos meses con el hombre en cuestión, decidió dejarlo cuando se enteró de que él seguía frecuentando a su hija luego de haber sido su exnovio. Compitiendo por el mismo amor, Silvia Pinal optó por dejar a Frade finalmente, hecho que provocó que Silvia Pasquel por mero capricho se casara con él para demostrarle a su madre que ella era mejor en la intimidad, a pesar de toda la fama que tenía en su momento la aclamada actriz del cine mexicano. Lo mismo se repitió tiempo después con las hijas de Silvia Pinal, justo cuando otra vez Silvia Pasquel le disputó el amor del actor Jaime Garza a su media hermana Viridiana Alatriste, situación que no duró demasiado, pues la hija menor de Pinal perdió la vida en un percance automovilístico, lo que dejó sin efecto la competencia entre sus amoríos. Pero en la tercera generación, de igual forma se mostró el mismo patrón de comportamiento cuando Alejandra Guzmán se iba de viaje con Luis Miguel y regresaba con su sobrina Stephanie Salas. La pelea por el sol de México fue tan intensa que luego de tiempo de mantener un triángulo amoroso, Salas salió victoriosa al quedar embarazada del cantante, lo que provocó que ellas ya nunca volvieran a llevarse igual. Si la tradición de acostarse con los novios de sus parientes ya llegó hasta la tercera generación de la dinastía Pinal, en las manos de Michelle Salas está que perdura en tan abominables prácticas, pues ella al representar el cuarto eslabón de la familia no sorprendería que mantuviera una relación sentimental con la pareja de alguna de sus tías o sus primas, o hasta de su propia madre más adelante. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.